Juguemos bien No fue hace meses Yo tampoco Qué pena que se tienen que se conformar procurando chacanillas urgidas en el entrenamiento Let's go Pero por favor, compartan No digas mamadas Mary Jane No digas mamadas Mary Jane ¿Cómo me encontraste? Desde el pueblo te vi ¿Qué mamada? Un segundo después Ayúdame, ayúdame Ok Pa' qué se da la presión Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo Enemies spotted RATAME SERIO SAPA Y CUEPUTA Bueno lo haré a la antigüita Con dos espadas Y máximo esfuerzo ¡Activar TURBO! ¿Nani? Omae wa mou shindeiru Creo que solo queda un cabo suelto No, ¡Fanalica! Surprise, motherfucker Imbécil te crees muy gracioso no amigo que hacker crack que hacker es hacker es hacker y lo mantengo y lo sigo manteniendo